¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, porno, wey, mamás así, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a jugar en el mapa de Shrine Shrine, si es que así se pronuncia esta chingadera, wey Este pinche mapa, la neta, la neta, pues está dos que tres, wey No, no me gusta mucho, pero pues vamos a esperar a ver qué pedo, wey A ver, ¿a qué hora se digna a cargar la panocha esta chigidá? No entiendo qué chingadera, miren el minimapa Bueno, más bien, el mapa grandote que está aquí, aparece ahí Aparecen unas estrellas, wey, en la parte de arriba ¿Qué chingada madre son esas estrellas, cabrón? O sea, ¿es Tatiana o qué verga? Ha de ser Tatiana y sus hijos, wey Bueno Ah, ¿es Captura? What the fuck? Pero si yo elegí asesino Es, wey, es definitivo, cabrón Este juego está idiota, wey Yo elegí asesino, a mí no me vengan con chingaderas, cabrón Digo, no me quejo Nunca había jugado de este, así que ¡No lo maté, wey! Chingada madre Este, ajá Y huele a verga Ni siquiera fuiste tú el que me mató O sea, ¿cómo eres pendejo? Bueno Este, como les decía No me quejo Nunca había jugado Este tipo de juego en este Pues en este juego, ¿no? Pero Pero pues no es lo que yo escogí, bachow La verga No, hermano Si lo O sea, no, wey No iba a quedar vivo De todas maneras Ese verga traía escopeta, wey Mira, ¿saben qué? Voy a dedicar mi vida, wey A defender mi bandera mejor, cabrón Así como si fuera mi pinche país Esa mamada Mamada que no lo maté Ah, sí lo maté Ok Me caga Agar tu madre Ah, su madre ¿No lo maté? No mames Que no lo maté, wey Madre Hasta acá vino a volar ese Jajaja ¡Uh! ¿Dónde chingados? Está mi banderita Banderita ¿Dónde estás? No, wey O sea, fuera de mamada ¿Dónde verga está mi bandera? Wey Wey Es que Wey Es que me maman la vida Demasiado rápido, cabrón No me matan Me maman la puta vida, wey ¿Quién sabe si es que tengo lag Y cuando vengo a ver Ya tengo 40.000 tiros encima ¿O qué picho es lo que sucede, wey? Con el puto apagón ¿Qué cosa sucede, cabrón? Al chile se los digo, eh Qué hermoso, wey Sal, 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 sal Hijo de la chingada Sal de la puta casita Ah, la verga Mamaste Mamaste, puto Me bajaron de huevos, wey ¿Quién picho Me bajó de huevos Porque el tiro venía de arriba Ah, ese verga Ese chango Oh, madre Subió allá, wey Ah, esa es la prueba contundente, wey De que estos vergas no tienen vida social, eh Se la viven en esta verga Esos chamacos, wey La madre Que mamada, wey ¿Quién verga me mató? O sea, qué pedo, cabrón ¿Qué? Wey, es que ¿De dónde, verga, me matan? Ahí no hay nadie De seguro fue un puto chismoso, cabrón Ah, su verga No lo voy a matar ¿Cuántos quieren apostar? A que me van a matar Antes de que lo pueda matar yo, wey Eh, eh Les dije Yo no se los dije ¿Cuántos he matado, wey? Bueno, aquí no me dice Cuántos he matado Pero me están haciendo mierda O sea, no estoy haciendo nada, wey De hecho, yo creo que Nada más he matado a uno, wey Dos, exageradamente A la verga No, no, no O sea, de ahora en adelante Jamás me vuelvo a poner ahí, wey Wey, vamos, dos Ah, la verga, no Tres, wey Tomaron tu puta bandera Es que todos esos vergas están Se me hace que están comunicados, cabrón O sea, fuera de mamada porque No mames Ah, su maldita madre Ese verga del sniper está en todos lados, wey Ya perdimos a la verga A cero Nos dejaron en cero estos vergas Me siento hasta mal, wey O sea, se los juro A la verga No mames Quedé en segundo lugar de mi equipo, cabrón Y no hice nada Imagínense cómo estaban los otros vergas No mames ¿Quién sabe contra qué dioses intergalácticos de la NASA Nos metieron a jugar estos caras de huevo Con su puto matchmaking, wey Que de matchmaking no tiene ni una chingadera, cabrón O sea, es una pinche mamada, wey Te meten con puros profesionales semidioses de la NASA, wey A ver, ¿cuánto maté, wey? ¿Cuánto maté? Dice, maté tres Puta Qué verguísima, wey Y morí nueve, cabrón No mames Ah, la verga Este verga mató seis Este tres Este dos Este debe ser el enfermo del sniper, wey Fue el que hizo todo, wey El enfermo del maldito sniper Fue el que hizo todo No murió Nunca murió el hijo de la verga Qué verguísima, ¿no? Bueno, señores Hasta aquí llegó el gameplay Espero que lo hayan disfrutado Y si fue así Recuerden dejar su like Para suscribirse Perdón Recuerden dejar su like Puta, ya se me olvidó la pinche frase, wey Cómo verga es que era Recuerden dejar su like favorito Suscribirse, comentar y compartir Ah, chinga, ¿o no qué no? También recuerden, señores Que abajo en la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan, me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Ya saben que este pedo es Halo 2 aniversario Y nos vemos Hasta la próxima Chao